Hey como estan todos estamos aqui en Noticias WTF y hoy estamos a jueves 29 de diciembre del año 2016 y tenemos 4 noticias en un mismo video, vamos con la siguiente que nos trasladamos a Tijuana y la ciudad va a recibir el año con un terror muy siniestro y es por la taifa del agua que va a estar mas cara que lo que tenia, resulta que va a subir 200% por metro cúbico de agua y eso por la entrada de vigor a la ley estatal de aguas, indica que de acuerdo con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Tijuana, el metro cúbico de agua potable que son mil litros, costaba alrededor de 32.81 pesos, pues ya sabes que es la taifa mas alta en nuestro país, la de Tijuana, pero con la reforma va a subir a 99 pesos con 50 centavos, casi 100 pesos por mil litros y va a continuar subiendo, destaca que dicha ley que ademas privatiza la presentacion del servicio, fue promovida por el gobernador Kiko Vega y aprobada hace mas de una semana en el Congreso Estatal, con 15 votos de los partidos del PAN, el PRD y movimiento ciudadano, se avalora la ley bajo el argumento de ejecutivo de capitalizar, mejorar, ampliar y hacer mas eficientes y eficaces los servicios públicos. El análisis elaborado por el INTA, que compara tarifas de 30 ciudades de nuestro país, la mas alta de lo que dirige es Tijuana, es ir por Querétaro, León, la Ciudad de México y Tuzla Gutiérrez, en tanto las mas baratas, las tarifas mas baratas, esta en Villahermosa, Campeche, Durango, Tepic y Colima. A ver ustedes que opinan de esto, y tambien a los tijuaneses, dejen en los comentarios que opinan del aumento de la tarifa del costo por metro cúbico de agua, dejen en los comentarios. Vamos con la siguiente que nos traslamos, a Rwanda en África, resulta que la Federación de fútbol, sancionada económica y deportivamente a que se utilice la brujería, y eso por lo ocurrido en el partido entre el Mukura Victory y el Rion Sport, por la novena jornada de la Premier League de Rwanda. El Rion, que es de Kigali, llegaba como líder del partido que jugó de visitante en el estadio Hiuje, ante el Mukura de Butare, que está en el sur de este país, que nunca ha sido campeón. El local ganaba un 1 a 0 a pocos minutos de terminar el primer tiempo. El delantero, Mutsa Kamara, estrelló un remate de cabeza en uno de los postes. Minutos más tarde, se acercó a la portería para colocar algo cerca del palo, lo que generó enojo entre sus rivales y la sacó la tarjeta María del árbitro. Luego, cuando estaba por marcharse al entretiempo, tuvo otra oportunidad de gol muy parecida a la anterior y esta vez metió gol y empató. La acción fue interpretada como brujería y como no es la primera vez que sucede, la federación impondrá sanciones por tres fechas de suspensión y una multa de cien mil francos urlandeses a los jugadores que practiquen brujería, mientras que habrá castigos de cuatro jornadas y doscientos mil francos urlandeses a los entrenadores que lo haga. Por su parte, los clubes involucrados directamente recibían la quita de tres puntos más la multa de 2.9 millones de francos. Si quieres ver el video, te dejo en la descripción. Vamos con la siguiente que nos traslamos a Queensland en Australia. Resulta que un físico culturista que se llama Connor Tisle subió ayer a través de Instagram un video que grabó por el mismo que se burla de una viejita que estaba haciendo ejercicio en un gimnasio, lo que se desató la ira de los usuarios. En el video se escucha a Tisle señalando que la señora para estar practicando un nuevo movimiento de baile y que nunca había reído tanto. Los followers de este físico culturista y otros usuarios condenaron la actitud de Tisle tachándola de repugnante y despreciable, puesto que en vez de levantarse y enseñar a la anciana a usar la máquina de dominadas, prefiere burlarse de ella. Si quieres ver el video te dejo en la descripción. Y vamos con la última que nos traslamos a Nigeria. Resulta que dos hermanas originarias de Toronto en Canadá y aspirantes a ser otras Kardashian fueron arrestadas porque estaba estafando a millonarios. Los intentos de ser las segundas Kardashian que se llama Gioti y Kian Mataro y con más de 50 mil seguidores a través de Instagram fueron detenidas después de que un millonario nigeriano descubría su empresa criminal. Las mujeres que son conocidas por sus fotos sexys y su agitada vida social galante, se dedicaba a conocer hombres de dinero, tener relaciones sexuales con ellos y grabar estos actos en video. Después chantajeaba a los ricos, en su mayoría casados, bajo el argumento de hacer publico los videos. Le empezó bien hasta que estropezó con el millonario nigeriano Femi Oterola quien no se dejó chantajear y decidió investigar a las hermanas. De acuerdo con la página politics Nigeria, la búsqueda de información llevó al hombre a conocer que las mujeres tenían montada toda una red con la cual había timado a decenas de hombres. Detallado que el arresto de las hermanas ocurrió el 23 de este mes en Lagos, las hermanas fueron acusadas de extorsión y amenazas de alrededor de 274 personas en toda África. A raíz de las acusaciones, las hermanas expresó una disculpa a Oterola con el propósito de que éste las perdone e influya en su condena. Y bueno, hasta aquí con las noticias del día de hoy. Si te gustó por favor dale like o haga fotos. Suscríbete a mi canal, suscríbete a mi canal secundario, sígueme en twitter que es arroba davidportala y nos vemos en el siguiente video y ahí nos vemos.